Mayo es el mes de los docentes en México y hoy en Digital Family queremos reconocer a todos los maestros por todo su esfuerzo, dedicación y contribuciones que hacen a la educación y a la sociedad todos los días. El Día del Docente se celebra el 15 de mayo, una conmemoración que se instituyó desde 1918. Este mes se ha convertido en una gran oportunidad para honrar la labor que hacen los docentes, quienes sobre todo los últimos dos años se han esforzado por adoptar tecnologías para mantener su práctica docente. Cuando descubrimos que la educación ya no iba a ser igual, los docentes empezaron a encontrar sus nuevos poderes, superpoderes. Cuando descubrieron que los tenían y que podían usarlos para innovar, la educación comenzó a transformarse. Llegó una nueva forma de enseñar a través de los superpoderes de los docentes que aplican e implementan en cada una de sus clases. Sin lugar a dudas, la enseñanza es una profesión desafiante y llena de retos, por lo que este mes es nuestra oportunidad de agradecer a aquellos que juegan un papel tan importante en nuestras vidas, mostrando nuestro agradecimiento por el arduo trabajo que hacen los maestros y las largas horas de trabajo que dedican. En especial a aquellos docentes que han trabajado mano a mano con nosotros, buscando cómo transformar el futuro de la educación como líderes de instituciones educativas o maestros frente a grupos. Es por ello que este 2022 en Digital Family los queremos reconocer y acercarles recursos que les permitan seguir aprendiendo y aportando. Bienvenidos al evento Mayo, mes de los docentes, celebrando a los verdaderos influencers de niños y jóvenes, donde juntos vamos a descubrir los retos a los que los docentes y líderes educativos se han enfrentado a lo largo de los años, la evolución de la práctica docente y en especial el camino a la mejora de condiciones. Quédate con nosotros y celebremos a los verdaderos influencers de niños y jóvenes.